¿Qué es una chava transparente? Es una chava que dice lo que piensa, incluso a veces creo que no tiene filtro, entonces eso me gusta mucho porque es tal cual, sin pretensiones, sin querer aparentar nada y creo que es una frescura de Lidia que a mí en lo personal me gusta muchísimo. No le teme a lo que digan de ella, no tiene capas, ¿sabes? Ella es tal cual, no le importa, dice lo que piensa, hace lo que quiere y me encanta eso. En hacer nuestros los personajes. Hola, yo soy Fátima Molina, interpreto a Lidia en La Doña y no se la pierdan por Telemundo.